Mírate Mírate Haces que se pare el tiempo Mírame Que lo todo al descubierto Miénteme Dime que no hay nada Cierto Quédate Y espera un buen final Sácame Quiero que nos lleve el viento Cántame Esto es un amor violento Tócame Sé muy bien cuando te miento Sálvate Y no me esperes más Es mejor decir adiós Antes que uno de los dos Fuera 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 Lento Búscame, siempre que te sobre el tiempo Déjame, alguien muere en este cuento Miénteme, dime que no hay nada cierto Quédate y espera un buen final Es mejor decir adiós Antes que uno de los dos Duele al fuego lento, lento, lento Miénteme Así Mejor decir adiós Antes que uno de los dos Duele al fuego lento, lento, lento Lento Así